Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mi En busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así Conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escapes Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprendelo amor O tú o yo O tú o yo Y es que la vida es así